saludos a toda nuestra gente de mpn bienvenidos sean todos ustedes a un tema especial con edu aventura y cayetano castillo pero antes que nada señores vamos a poner este espacio en mano de dios para que nos dé sabiduría e inteligencia para tratar este tema así es que salud de la aventura como está salud salud castillo saludos a toda la gente que están por ahí con nosotros que siempre nos sigue y que siempre nos apoyo agradeciéndole infinitamente castillo blake snell y aparentemente no fue suficiente muchos dicen blake snell pero no fue suficiente haber ganado el saiyón del año 2023 con los padres de san diego que dicho sea pasos a todo el mundo se le vincula blake snell menos los padres san diego como son las cosas el punto es que hasta el día de hoy hasta el día de este momento señores que usted está viendo este vídeo blake snell está sin equipo algo que yo creo que es la primera vez hay que revisar eso castillo pero creo que debe ser la primera vez en la historia que un jugador después de ganar el saiyón no haya firmado tú sabes castillo de pasar contigo y antes de irregular la gente que por favor recuerde suscribirse recuerden que es gratis tú sabes que mucha gente ha estado criticando el tema castillo de que a llama moto lo firmaron y que aquello que lo otro pero la gente no no parece que se olvida que recuerden lo que significa llama moto y japón para las grandes ligas entonces es bueno que la gente tome en cuenta eso castillo así es el ventura eso es un caso si se podía llamar una excepción en la regla porque un señor que viene de ganar saiyón un tipo que se sabe que está bien pero que a esto a esta hora que estamos grabando este programa señores los entrenamientos comenzaron para los lanzadores y para los receptores y que este señor no haya firmado todavía de la lectura pues yo digo usted me va a decir a mí si se mantiene practicando y todo pero en lo ha firmado repito entonces él puede estar tirando con el brazo pero la mente donde está igual la mente está en que todavía no ha firmado será que quiere mucho dinero o serán los equipos con los que se han reunido que me ha visto algo que pasa con ese telán la situación está en la iglesia pero es un poquito preocupante esa situación él y los yankees habían hablado de posible de posible no habían hablado de oferta en la gente de las cosas y es con ahora de su agente y es como ahora es el agente de él así es así es así es blaix de él todavía está buscando se dice incluso que él podría estar buscando un acuerdo de un año tú sea para no quedarse fuera del béisbol pero la verdad es que es un poquito inquietante y uno dice pero y qué es lo que está pasando con esta situación qué es lo que está pasando con el negocio del béisbol no entiendo bueno aclarándole que que la gente sabe que llama voto firmó y total y todos esas son excepciones también porque para la publicidad para la promoción del béisbol esos muchachos significan mucho pero creo que ese estelar ya en estos momentos debe haber firmado y creo que en este fin de semana vamos a esperar que ella firme con alguien para que no se quede fuera en este 2024 así es que señores recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 8 para todo el este de estados unidos y de 8 a 9 para esta área del caribe y república dominicana y recuerden suscribirse a todos a cada uno de nuestros canales a nuestras redes y a este canal que aparece en pantalla vigente roca nueva aventura visítelo que no se vas a arrepentir para que pueda aprender muchas muchas cosas de la gran unión llámese eeuu para edual ventura y cayetano castillo ha sido un grato placer tratar este tema de ese estelar que fue el caichón de la liga el nacional que no ha firmado todavía no sé por qué no aventura hasta la próxima que dios le bendiga